Ahora nos corresponde oír la conversación y la presentación que trae el profesor Marco Gómez en la técnica del forehand y topspin. Nuestro Marco Gómez es un reconocido entrenador de tenis de mesa, tanto lo fue en Venezuela como ahora acá en Colombia, en la Liga Vallecaucana, de tenis de mesa, es también un reconocido biomecánico, es algo muy importante que ha unido en su quehacer profesional, ha sido un co-investigador nuestro acá en el instituto, y además de eso, pues lógicamente es un apasionado por toda esta parte del tenis de mesa y está haciendo realmente una labor importantísima acá en la región. Entonces los dejo con el profesor Marco Gómez, con su ponencia. Muchas gracias a José, muchas gracias a todos, repito que todo sea bendecido para nosotros, y esperemos que estos pequeños espacios se sigan dando para la grandeza y la evolución del tenis de mesa latino en cada uno de los trabajadores. Vamos a hablar un poco del forehand topspin, que para mí es la base ofensiva del tenis de mesa, aunque en la actualidad se están viendo muchas jugadas con el backhand, pero al finalizar siempre los puntos se ganan con el forehand topspin, y aquí vemos variedad de forehand topspin. Lo importante es que tengamos en cuenta que al final de todos estos años de investigación, la técnica es muy variable, cada uno tiene su forehand topspin individual, porque la fuerza, la kinestesia, el punto de impacto varía de jugador al jugador, pero sí hay una mecánica que podemos utilizar y que es la que está dando resultados en la actualidad, y que no solamente maximiza y optimiza la técnica, sino que también ayuda a minimizar los riesgos del golpe. Pero para eso nosotros tenemos que también ver en este hilo conductual que le coloco ahí, que es el forehand, que es el topspin, porque no hay mucha compulsión en terminología, y eso a veces también trae en la compulsión a los atletas cuando se les enseña, sobre todo, y que llegan a nuestras manos, cuando ya están aparte de especialización y rendimiento, a traer muchas correcciones, a veces por enredo de terminología, o por falta de conocimiento con profundidad de lo que es realmente el golpe que se va a enseñar. Primeramente, tenemos que estar claro que el forehand, basado en lo que es el tenis de campo, que se puede decir que es deporte padre de todos los deportes de raqueta, en cada uno de estos deportes, cuando tú lo ves, es un golpe principal y el utilizador, sobre todo en el tenis de mesa, que se encuentra en el lado derecho del jugador o en el lado izquierdo, de color hacia surdo. Por eso es que un zurdo, en términos de estimología y en términos anatómicos, no puede tener una buena derecha, sino que es un golpe de forja. Sin embargo, desde el punto de vista coloquial, se le dice derecha, sea surdo, pero desde el punto de vista anatómico-funcional, tenemos que ir eliminando esta palabra, porque un zurdo no tiene derecha, sino que tiene un forja, igual que el diestro. La palabra, desde el punto de vista estemiológico, viene del idioma inglés, que está compuesta por dos partes, que es el forja, que proviene del inglés activo forja, que significa adelante o delante, o en el caso biomecánico, que es posterior. Y el han, que significa mano. Entonces, prácticamente, la estimología que estamos utilizando, se puede interpretar como mano adelante o mano hacia adelante. Eso, desde el punto de vista estemológico, de la palabra forja. Esta dominación se utiliza en el tejido y otros deportes de raqueta, para escribir el golpe realizado con la mano dominante, hacia adelante y hacia la parte frontal. Otra de las terminologías que se confunde, es que le dicen al forja drive. El drive es un tipo de rotación, o gesto sobre la pelota, lo que han hecho los cursos ITTF, desde el 1 hasta el 2. Y sobre todo desde el 2 en adelante, ya ese término de drive, ya explican que el drive es parte del gesto, sobre la pelota, y desde hace muchos años, desde el punto de vista biomecánico, mecánico aplicativo, o desde el punto de vista de análisis motor, se denomina drive a todo lo que empuja, lleva o transmite. Incluso cuando lo vemos en el automóvil, o en los carros, el drive es hacia adelante. En el punto de vista anatómico funcional, el forja, es un golpe que se realiza con la parte posterior de la raqueta mano, y que implica una combinación de movimiento, de brazo, hombro, antebrazo, muñeca, cuerpo, y pierde, que quiere, que se engloba, en una coordinación, ojo, mano. Y desde el punto del tabio mecánico, se define como una acción de interacción, entre dos objetos, raqueta, pelota, porque al final, el movimiento que haga la fiesta, el contacto con la pelota, lo realiza la raqueta, el cual se domina choque o colisión, y el objetivo principal, se senta la proyección de la pelota, con la mayor velocidad posible, óptima y máxima, y en la dirección adecuada, para obtener el punto, colisionando la pelota, con la parte anterior, de la mano raqueta, que se denomina forja. El apellido del forja, es el gesto sobre la pelota, y aquí tenemos varios de estas rotaciones, que en términos mecánicos, es la velocidad angular, entonces, está el toss pin, el toss pin con side spin, el toss pin, el side spin solo, el side spin con bass pin, y el bass pin. Puede ser que entonces, tenemos 24 puntos, para tocar la pelota, pero solo dos puntos específicos, para hacer toss pin puro, a medida que nosotros, nos alejamos de ese punto, ya entonces, hablamos de que, es una combinación de rotación, por eso es tan preciso, el toss pin, y que es el toss pin, es un golpe, en deportes de raqueta, como el teni o el teni de mesa, en el que se volta la pelota, con un movimiento ascendente, y rotativo, ya cuando dice ascendente rotativo, no es de traslación, sino de rotación, entonces el dry, no es un toss pin, el dry es un golpe, específico, que puede ser, back and dry, o for and dry, lo que hace, que la pelota gire, hacia adelante, mientras se desplaza, hacia el opulente, es decir, esa pelota, va rotando, en sentido, de la aguja del reloj, y a medida, que va avanzando, va rompiendo, esa resistencia al aire, por eso es que la parábola, con el for and toss pin, es más bajita, que con el dry, y esta rotación, hacia adelante, crea un rebote, más pronunciado, y difícil de volver, pronunciado, en distancia horizontal, y en más distancia vertical, eso es una de las grandes diferencias, entre el toss pin, y el dry, y entonces, también tenemos que estar claro, que el toss pin, es prácticamente, el mémesis del pass pin, es lo contrario, en cuanto, a rotaciones puras, si lo colocamos, como si fuera, la aguja del reloj, en el punto 12, tenemos el toss pin, y en el punto 6, tenemos, el pass pin, y los 6, pin estarían entre el 3, y el 9, el toss pin se logra, al golpear la pelota, con un ángulo, ascendente, y aplicar un movimiento, de barrido, o cepillado, hacia arriba, en el momento del pass, entonces, o es, en el punto 12, o es en el punto central, del centro de gravedad, pero con un movimiento, hacia arriba, y hacia adelante, que es mucho, también de la confusión, que se tiene, y que se le dice a los niños, y que le den hacia adelante, realmente, si tú le das hacia adelante, estás trasladando la pelota, y por supuesto, que hay un poco de rotación, pero esa rotación, no es toss pin puro, o le das en el punto central, en el centro de gravedad, o centro de masa, de la pelota, o le das en el punto 12, la hora 12 de la pelota, que es el punto de arriba, con la única forma, de darle toss pin puro, ya, al haber una inclinación, de la raqueta, existe un toss pin, con side spin, que varía, en función de, el punto donde se le da, el punto de vista mecánico, el punto técnico, se divide, por posiciones, fase de acción, hay una posición de inicio, que es una posición básica, pero también hay una posición, inicial, del ford and toss pin, que va a depender, de las características, de vuelo a la pelota, del contrario, no hay una posición, óptima, pero si se puede, calificar, de que existe, una posición de inicio, en el ford and toss pin, que al principio, de la enseñanza, se coloca como la, en el gráfico 1, en este caso, la posición inicial, y estamos hablando, del ford and toss pin, de agarre clásico, no estamos hablando, del ford and toss pin, de lapicero, porque eso sería, otro tipo de análisis, desde ese punto de vista, es lo que, hasta ahora, hemos estado, trabajando, sobre todo, en Latinoamérica, y en parte de Europa, que el inicio, siempre ha sido, hacia adelante, desde, mucha, mucha forma, es el inicio, que para, realizar el golpe, realmente, es el final, de un golpe contrario, si yo, tiro un barca, la raqueta va a quedar adelante, y si voy a tirar, un toss pin de ford, la raqueta empieza, desde esa posición, pero no necesariamente, la posición inicial, para realizar el ford and toss pin, ok, ahí, entraría entonces, que es la fase preparatoria, si nosotros comenzamos, desde adelante, hay un movimiento, descendente, de la raqueta, hasta llegar atrás, en este caso, lo hacen, los jugadores, asiáticos, pero cuando vemos, la posición inicial, de diferentes jugadores, y aquí tenemos, dos jugadores asiáticos, y dos jugadores, uno latino, pero el que tiene, mejores resultados, a nivel de, toda la historia, en latinoamérica, como es Hugo Calderano, y, el jugador más emblemático, de Europa, hasta ahora, sacando a, Balner, que es Timo Hall, donde tienen, una diferencia, visible, en la posición, de inicio, o en el back swing, desde el punto de vista, del inglés, donde, colocan cada uno, la raqueta, en diferentes posiciones, vemos que los jugadores, asiáticos, en este caso, los chinos, utilizan un, un agarre, o una colocación, en la parte posterior, de la cadera, y, colocan perpendicular, a la mesa, los hombros, y por supuesto, la flexión, es más, eh, prominente, en el, miembros, eh, correspondiente, a la mano, con la raqueta, en este caso, los dos, tanto, facendón, como balón, son derechos, y aquí vemos a Hugo, y a Timo Hall, con una flexión, eh, en el miembro superior, para realizar la posición inicial, que es característica, esta posición, de Hugo, en casi todos, los jugadores latinos, y esta es muy parecida, a los jugadores europeos, ahí, tenemos, hay una fase, de acción de contacto, que va desde la posición inicial, de la fase activa, que es esa posición, que yo le decía al principio, nosotros comenzamos adelante, los jugadores acéticos, comienzan desde abajo, y en la parte posterior, en este caso, los chinos específicamente, ya cuando la pelota, contacta la mesa, ya ellos, están en esa posición, nosotros esperamos, que contacte la pelota, en la mesa, para llegar a esa posición, es decir, que tenemos un punto, o un tiempo, de, mayor, entre la posición inicial, y la posición de la, inicial de la fase activa, la posición, activa el golpe, es más desde el forward, es decir, de atrás hacia adelante, hasta el contacto, con la izquierda, pero el contacto, tiene muchas características, y puede haber, y posterior, viene un movimiento final, una vez que yo, contacte la pelota, la posición final, luego el impacto, con la torpe, el objetivo, es tratar de, estar, en óptimas condiciones, para volver a realizar, el golpe, generalmente, entonces, algunos vuelven, a la posición de inicio, que es con el codo, flexionado frente al cuerpo, y el caso de los chinos, vuelven a la posición, inicial, con el brazo atrás, para, ya preparar el siguiente golpe, diferencias, generalmente, nosotros comenzamos, la posición inicial, en esta que vemos aquí, en la primera parte, los jugadores, chinos, y en la mayoría, con alto rendimiento, comienzan directamente, en la parte posterior, del cuerpo, y con, los miembros, superiores, perpendicular a la mesa, observen que los pies, están paralelos, no hay un pie, más atrasado que otro, eso es otra de las características, que, que tenemos en diferencia, con, los jugadores asiáticos, y chinos, aquí también vemos, un análisis, que se hizo, con algunos jugadores, de alto rendimiento, de Europa, donde también se ve, que el back swing, ellos comienzan, con la posición, de inicio adelante, el back swing, más atrasado, que los jugadores chinos, no llegan a la perpendicular, y, si observamos, que los pies, se mantienen igual, estamos hablando de jugadores, que están entre los 100 primeros, de él, tranqui mundial, con algunas excepciones, porque, como les decía al principio, no existe, un forehand, dos pin, óptimo, ni una, 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 técnica madre, sino existe, un top pin, de forma, individual, que debe ser óptimo, para cada, tipo, de, cuerpo, y, sistema, morfos, funcional, y, por supuesto, el músculo, que es, segundo, el back swing, para nosotros sería, la posición de inicio, van al back swing, los chinos ya estarían en el back swing, y ellos esperan la pelota, cuando peguen, y van hacia él, la pelota, a golpearla, por eso, el punto de contacto de ellos, siempre va a ser más arriba, que el de nosotros, por el tiempo, que tienen ganado, ya en la posición inicial, o en el back swing, aquí tenemos un ejemplo, entonces, del anterior, vemos los tres jugadores, que para mí, ahorita, Timogol, prácticamente, está un poco retirado, todavía se mantiene, dentro de la élite, del tenis de mesa, Alex Sitz Lebrun, que es uno de los jugadores, que está dando mucho que hablar, en la actualidad, igual que el hermano, pero el hermano es lapicero, por eso pongo Alex, y no pongo Alexander, y Hugo, que es uno de los jugadores, latinos, con mayor desarrollo, del tenis de mesa, mundial, aquí vemos que, es muy parecido, a los jugadores asiáticos, y vemos que, a pesar de que Hugo, tiene la perpendicularidad, con la mesa, el codo, está pegado al cuerpo, pero el brazo, ya está separado, prácticamente, entonces, la fase posterior, estará el brazo, junto al cuerpo, aquí Alex Sitz Lebrun, ya lo tiene, para voltear, en el caso femenino, tenemos, a la jugadora, Juan Mayú, donde ustedes ven, que prácticamente, el codo, ya está preparado, y extendido, igual que, la jugadora, Luis Chingüen, y tenemos, la mejor jugadora, que tenemos, a nivel de latinoamérica, y américa, y la mejor rankeada, durante toda la época, ha sido, Mariana Díaz, con una, una técnica, muy parecida, a la que tiene, hubo, que, prácticamente, el sistema, de enseñanza, latino, y aún se mantiene, y tenemos, con el tiempo, una evolución, en el, Paul Hantowski, en esta posición, y, solamente, se la he visto, hoy, a dos jugadores, asiáticos, dos jugadores, chinos, que es el jugador, Fanzendo, donde, anteriormente, realizaba, el basuín, con la raqueta, en el plano sagital, y actualmente, la voltea, como si fuera, a realizar, una abrazada, de, de mariposa, en la natación, esto, está analizado, lo invito, a que, el que esté interesado, lo vea, en el, nuestro canal, de Percom, en Biomechanics, en por YouTube, donde se hizo, un análisis, de esta mecánica, y que, creo que, una de las mecánicas, que puede, garantizar, el menor riesgo, posible, para, el tosping, con la característica, china, con la característica, europea, tiene su, pro y su contra, y, en la actualidad, a medida que, tú le aumentas, la, la intensidad, a los jugadores, que tienen esa técnica, se lesiona en el hombre, entonces, hay que tener mucho cuidado, con el riesgo, y la intensidad, de la carga, de la vida. Aquí vemos, en este caso, yo, en la actualidad, estoy entrenando a mi hija, ya se la estoy enseñando, y los resultados, realmente, han sido, muy positivos, sin ninguna carga, sobre el hombro, ningún dolor, y, con, un volumen, de entrenamiento, bastante considerado. Aquí tenemos, entonces, también, la posición inicial, esto era el año, 2023, vean que ya, la raqueta, no está totalmente, perpendicular, sino que la gira, y, aquí está, el, otro jugador, que yo le decía, que es Lee Chin Dong, que prácticamente, es, un jugador, que viene en ascenso, y solamente, tiene 17 años, el próximo, por los comentarios, y la noticia, que da, la gente, de NM, Sachiro, que es el próximo, Faceng Dong, para, dentro de cuatro años, si, debe quedar, campeón, olímpico, de la búsqueda, en la posición, en contacto, que es el, del strike, que ya es, una vez, yo vaya hacia adelante, en esta dos posiciones, ya que aquí, está en la posición, de contacto, el contacto, va a depender, del contacto, del miembro superior, en cuanto a la parte, de la aplicación, del torque, y va a depender, del contacto, sobre la raqueta, que a veces, nos olvidamos de eso, aquí tenemos, un ejemplo, de dos jugadores, un jugador hindú, y un jugador, alemán, en este caso, Dimitri, donde hacen el contacto, con ángulos abiertos, y ángulos cerrados, pero la pelota, en este caso, tocó la parte inferior, es decir, que está dentro del suelto, pero no está, en el centro de la vea, ni está en el centro de percusión, diferencia, que por supuesto, en el suelto, tiene más control, tiene menos vibración, músculo esteléctrica, sobre el codo, pero también, tiene menos rotación, y menos capacidad, de grande velocidad, y por supuesto, no le da tospin, puro, sino le da combinación, de tospin, con sobresalto, que es lo que hablamos, al principio, aquí tenemos, un ejemplo, de passing dog, por supuesto, el nivel superior, está, a su máxima, extensión, no, con la extensión completa, del codo, que es donde viene, la diferencia, sino con el brazo, totalmente separado, del cuerpo, eso hace, que el golpe, más, en el plano transverso, que en el plano frontal, y por ende, también, evita, que el miembro superior, y sobre todo, en el hombro, se eleve, y genere, pinzamiento, abdominal, y otras, dolencias, del síndrome, de mandito rotador, por eso, que usted ve, que los chinos, no tienen, algunas lesiones, que se presentan, en los latinos, y en los europeos, ellos tienen, otro tipo de lesiones, lesiones de espalda, lesiones de rodilla, pero a nivel de, lesión del hombro, pocos, y creo que, en las investigaciones, que he encontrado, en ese idioma, han sido, los lesionados, en el hombro, aquí tenemos el ejemplo, de donde golpea, ok, a nivel de la, del centro de percusión, el centro de percusión, si usted vive la, la raqueta, en cuatro partes, en la parte, del punto, cardinal, superior izquierdo, que es donde debería contactarse, el centro de percusión, el centro de percusión, lo que hace, es que la pelota vaya, por la máxima velocidad posible, y por la máxima rotación posible, y es el único punto, donde tú puedes realmente, contactar la pelota, en el tospin con velocidad, porque existe el tospin de velocidad, y existe el tospin de rotación, el tospin de velocidad, es en el punto 12, y el tospin de rotación, es en el centro de gravedad, o centro de la salada, de la pelota, aquí lo vemos, con mayor detalle, la pelota se golpea, en el punto cardinal, superior izquierdo, que se puede decir, que es en la parte, donde se encuentra, el mayor, medida, de, de velocidad, y rotación, sobre la pelota, y donde solamente, se puede contratar, en el punto 12, y ahí hacia abajo, empiezas a tocar, sobre otros puntos, que se van hacia el tospin, y tenemos otro ejemplo, de donde contacta, por eso es importante, no solamente ver, el contacto, en el tospin por hand, del cuerpo, que hay mucha diferencia, entre los latinos, los europeos, y los chinos, en el caso asiático, específicamente, Japón y Corea, tienen una mezcla, de otro tipo de tospin, también es interesante, analizarlo, pero en la actualidad, los jugadores chinos, son los que tienen, mayores resultados, competitivos, a nivel de campeonato, por virtud mundial, mañana comienza el mundial, de individual y doble, y ahí se verá, cuál es la tendencia, para los próximos juegos, muchas gracias, y ahí se verá, y ahí se verá, y ahí se verá,